Bienvenidos jugadores, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a la actualización de Gozos Unima, a cómo descargar la actualización, mejor dicho, de Gozos Unima, ya que hay gente que a lo mejor no sabrá cómo hacerlo y en este caso hay que decir que no es un parche como otro cualquiera, sino que os tenéis que venir a la Play Store y poner, pues evidentemente, perdonadme que lo estoy haciendo con una mano y me cuesta muchísimo. Tienes que poner, pues eso, Gozos Unima y os saldrá por aquí para descargar el parche donde estabas, aquí lo tenéis, ¿veis? Gozos Unima Legends, es una nueva experiencia multijugador, cooperativa online, espera la leyenda sin mitología japonesa. Entonces, pues le damos y yo ya lo tengo descargado, lo único que entiendo que cuando metas la actualización, esto ya lo tendrás que tener, entonces ahí lo tenéis, chicos, ¿vale? Así se hace y así es como lo tenéis que hacer hasta que actualicen el juego. Así que, nada, si os ha gustado la información, pues like, comentario, suscribiros, por favor, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.